Paloma, a todos, vamos a intentar hacer un estudio lo más profundo posible dentro del tiempo y de la capacidad que puedo tener sobre el judaísmo y el cristianismo, sus orígenes, las divergencias, el diálogo, que puede haberlo. La relación entre el judaísmo y cristianismo es un tema fascinante que abarca aspectos históricos, teológicos y culturales. Estas dos religiones monoteístas comparten orígenes comunes, pero también han experimentado divergencias significativas a lo largo de la historia. En este estudio exploraremos los orígenes compartidos de ambas religiones, las diferencias teológicas que surgieron y cómo estas diferencias han influido en su desarrollo, en la interacción entre sus seguidores. Intentaré hacer dentro de lo posible, dentro de lo posible, sabemos que esto es prácticamente imposible, dar una visión neutral. La conexión entre el judaísmo y el cristianismo se remonta a los inicios de ambas tradiciones. El judaísmo con sus raíces en las antiguas tradiciones hebreas y su revelación divina registradas en la Torá proporcionó el contexto cultural y religioso en el que surgió el cristianismo. Jesús de Nazaret, la figura central en el cristianismo, nació y vivió como judío, predicando inicialmente a sus compatriotas judíos. Sus enseñanzas y su vida, interpretadas y registradas por sus seguidores en los textos del Nuevo Testamento, forman la base del cristianismo primitivo, que gradualmente comenzó a distinguirse del judaísmo rabínico. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo comenzaron a emerger con la claridad de los primeros siglos de la era común. Mientras que el judaísmo se centraba en la observancia de la ley mosaica, las tradiciones y las enseñanzas de los profetas y rabinos, el cristianismo comenzó a desarrollar su propia teología, centrada en la creencia en Jesús como el Mesías prometido y la encarnación de Dios. Esta creencia en la divinidad de Jesús y en la salvación a través de su muerte y resurrección marcó la divergencia fundamental con las creencias judías tradicionales que esperan la llegada de un Mesías humano y rechazan la idea de la divinidad compartida. A lo largo de la historia, estas diferencias teológicas han influido profundamente en la relación entre judíos y cristianos. En la Antigüedad y la Edad Media, las tensiones a menudo se manifestaban en disputas teológicas, conversiones forzadas y lamentablemente en persecuciones y violencias. Sin embargo, también hubo periodos de coexistencia pacífica y diálogo intelectual, especialmente en regiones como Al-Andaluz, donde judíos, cristianos y musulmanes interactuaban con relativa armonía. En la era moderna, el acercamiento entre judíos y cristianos ha sido notable, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que llevó a una profunda reflexión teológica y ética en ambas comunidades. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, marcó un hito en la relación católico-judía con la declaración Nostra Aetae, que repudiaba el antisemitismo y reconocía las raíces judías del cristianismo. Desde entonces, ha habido esfuerzos continuos en el diálogo interreligioso, la educación y la cooperación en cuestiones sociales y éticas. La relación entre el judaísmo y el cristianismo es compleja y multifacética, reflejando siglos de historia compartida, divergencias teológicas y esfuerzos por la comprensión mutua. Aunque las diferencias entre ambas tradiciones son significativas, también hay un reconocimiento creciente de su patrimonio común y la importancia del respeto y el diálogo en un mundo cada vez más interconectado. Veamos el origen común entre el judaísmo y el cristianismo, ya que tienen raíces comunes en la antigua religión hebrea. El cristianismo surgió en el siglo I de la Edad Común, donde una secta dentro del judaísmo, centrada en la figura de Jesús de Nazaret, un judío que predicaba en Galilea y Judea, y las enseñanzas de Jesús y los primeros escritos cristianos, como el Nuevo Testamento, están profundamente arraigados en el contexto judío. La Biblia hebrea, conocida como el Tanaj en el judaísmo, es un texto sagrado compartido por ambas religiones, aunque el cristianismo, al cristianismo la domina el Antiguo Testamento y la interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Esta colección de libros incluye el Pentateuco, los profetas y los escritos. O sea, Nebim, Ketuvim y la Torá. Las historias, leyes y enseñanzas contenidas en estos textos forman la base de la fe y la práctica religiosa, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Quiero aclarar que el Tanaj no es el Antiguo Testamento. El judaísmo y cristianismo comparten no solo siglos sagrados, sino también muchas creencias y prácticas. Ambas religiones enfatizan la importancia de la oración, el estudio de las escrituras y la observancia de normas éticas y morales. Además, conceptos como la creencia en un Dios único y creador, la importancia de la justicia y la misericordia y la esperanza de una futura redención son fundamentales en ambas tradiciones. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de estas raíces comunes, el cristianismo comenzó a divergir del judaísmo en sus primeros años. La interpretación cristiana de las escrituras, especialmente en lo que respecta a la figura de Jesús como el Mesías, y la salvación a través de su muerte y resurrección, marcó una diferencia teológica significativa. Además, a medida que el cristianismo se expandió entre la población gentil, se desarrollaron prácticas y creencias distintas que nos separaron aún más del judaísmo rabínico. A lo largo de los siglos, las relaciones entre judíos y cristianos han sido complejas, marcadas tanto por periodos de convivencia como por conflictos y persecuciones. Sin embargo, en la actualidad, como dije anteriormente, hay un creciente interés en explorar y apreciar las raíces comunes de estas dos tradiciones religiosas, fomentando el respeto y el diálogo interreligioso. En resumen, el judaísmo y el cristianismo comparten un común que se remonta a la antigua religión hebrea. A pesar de las divergencias que surgieron en la obra de la historia, ambos mantienen una conexión profunda y a través de sus textos sagrados, creencias y prácticas, reconocen y valoran estas raíces comunes en esencial para promover la comprensión, la armonía entre ambas comunidades. Ahora bien, a pesar de los orígenes comunes, el judaísmo y el cristianismo han desarrollado diferencias teológicas significativas a lo largo de los siglos. Una de las principales divergencias es la creencia cristiana en que Jesús, como el Mesías y la encarnación de Dios, mientras que el judaísmo espera la llegada de un Mesías que restaurará a Israel y traerá paz al mundo y rechazan la idea de que Jesús sea ese Mesías o que Dios pueda tomar forma humana. Esa divergencia fundamental se origina en las diferentes interpretaciones de las profecías mesiánicas encontradas en las escrituras hebreas. El cristianismo sostiene que Jesús cumplió estas profecías a través de su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección y que Él es el Salvador no sólo de Israel, sino de toda la humanidad. Por el contrario, el judaísmo mantiene que el Mesías aún está por venir y será un líder político y espiritual que reunirá al pueblo judío, reconstruirá el templo de Jerusalén y establecerá un periodo de paz y justicia mundial. Otra diferencia teológica importante se relaciona con la naturaleza de Dios. El cristianismo en particular, la tradición trinitaria, describe a Dios como una trinidad compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno, distintos pero consustancialmente y coeterno. Esta concepción contrasta con la visión judía estrictamente monoteísta de Dios que enfatiza que Dios es uno y es indivisible su divinidad. Además, la cristología o la doctrina de la naturaleza y la función de Cristo es un área de discrepancia significativa. Para los cristianos, Jesús es el punto central de la fe, considerado tanto completamente humano como completamente divino. En cambio, en el judaísmo, la figura de Jesús sí está reconocida en absoluto. Se ve como un rabino, un profeta o incluso un líder revolucionario, pero no como una encarnación divina o el objeto de culto religioso. Esto es en el mejor de los casos. El Talmud habla de Jesús. No en estos términos, pero habla. Estas divergencias teológicas no solo han marcado las diferencias doctrinarias entre las dos religiones, sino que también han influido en la práctica religiosa, las tradiciones litúrgicas y las actitudes interreligiosas a lo largo de la historia. Han sido fuente de debates, diálogos y en ocasiones conflictos, pero también han llevado a una rica variedad de perspectivas teológicas y espirituales. Otra diferencia importante es la concepción de la Trinidad en el cristianismo, que enseña que Dios existe como tres personas distintas, pero eternas en una sola esencia divina. El Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Esta doctrina es inaceptable para el judaísmo, que mantiene una estricta creencia en la unicidad de Dios. La doctrina de la Trinidad es fundamental en la teología cristiana y se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo para articular la relación entre Jesús y Dios, así como para explicar la presencia y actividad del Espíritu Santo, según esta doctrina. Mientras que cada persona de la Trinidad es distinta, todos comparten la misma esencia divina y son iguales en poder, gloria y eternidad. En contraste, el judaísmo rechaza la idea de que Dios pueda ser dividido en personas o manifestaciones. El Shema, una de las principales declaraciones de la fe judía, afirma, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6, 4. Esta afirmación de la uncidad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, esto es central en el judaísmo y excluye la posibilidad de una divinidad compuesta o plural. La discrepancia en la comprensión de la naturaleza de Dios entre el judaísmo y el cristianismo ha sido un punto de división teológico importante. Mientras que el cristianismo ve en la Trinidad una expresión del misterio y la complejidad de Dios, el judaísmo percibe en su estricto monoteísmo una afirmación de la simplicidad de la unidad inquebrantable de Dios. Esta diferencia no solo tiene implicaciones teológicas sino que también prácticas y litúrgicas. Por ejemplo, en la oración y la adoración los cristianos pueden dirigirse a Dios como Padre, Hijo o Espíritu Santo mientras que en el judaísmo las oraciones y bendiciones enfatizan la unicidad de Dios y su soberanía sobre el universo. La concepción de la Trinidad en el cristianismo y la estricta creencia de la unicidad de Dios en el judaísmo representan una de las divergencias teológicas más significativas entre estas dos religiones. Esta diferencia subraya la distinta comprensión de la naturaleza de Dios y tiene profundas implicaciones en la teología la práctica religiosa y la identidad de ambas comunidades. La interpretación de las escrituras también difieren entre las dos religiones. El cristianismo a menudo interpreta pasajes del Antiguo Testamento de manera mesiánica y cristológica viéndolos como profecías que se cumplen en Jesús. En contraste, el judaísmo interpreta estos pasajes los mismos dentro del contexto de la historia y la tradición judía sin referencia a Jesús. Esta diferencia en la hermenéutica o método de interpretación es fundamental para la forma en que cada religión comprende su propia identidad y misión. por ejemplo los textos proféticos que hablan de un futuro redentor o salvador son vistos por los cristianos como un anuncio anticipado de la venida de Jesús mientras que en el judaísmo estos textos se entienden como referencia al Mesías judío esperado que aún está por venir. Además las traducciones mal hechas a propósito de ciertos pasajes de estas interpretaciones hacen que cada una de estas religiones tengan su propia interpretación hermenéutica. Además el cristianismo ha desarrollado la doctrina de la tipología según la cual ciertos eventos personas o instituciones del Antiguo Testamento son vistas como tipos o figuraciones de realidades más plenas reveladas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo el sacrificio de Isaac por Abraham es interpretado por los cristianos como una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. Por otro lado el judaísmo se basa en una rica tradición de interpretaciones rabínicas que incluye los Midrashim y el Talmud. Estas obras proporcionan una amplia gama de interpretaciones de los textos bíblicos incorporando leyendas enseñanzas éticas y explicaciones legales. Estas interpretaciones buscan aplicar las enseñanzas de la Biblia a la vida cotidiana y la práctica religiosa judía sin el marco mesiánico cristiano. La forma en que judíos y cristianos abordan las escrituras también influye en su comprensión de la relación entre Dios y la humanidad, la ética y la espiritualidad. Mientras que el cristianismo ve en Jesús el cumplimiento definitivo de las promesas bíblicas y la revelación plena de Dios, el judaísmo continúa esperando la realización de la profecía mesiánica y enfatizando la importancia de vivir de acuerdo con la ley y la tradición. En resumen, la interpretación de las escrituras es otra área de divergencia teológica significativa entre el judaísmo y el cristianismo. Cada religión tiene su propio enfoque hermenéutico que refleja sus creencias fundamentales y moldea su comprensión de la revelación divina y vida religiosa. Las diferencias teológicas entre el judaísmo y el cristianismo han tenido un profundo impacto en la historia y la cultura durante siglos. Los judíos han enfrentado persecuciones y discriminaciones por parte de comunidades cristianas a menudo basados en acusaciones de deisidio, la idea de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús y otras calumnias. Esta hostilidad ha disminuido en los tiempos modernos, especialmente después del holocausto y el concilio vaticano segundo que rechazó la enseñanza del deisidio y promovió el respeto y el diálogo entre las religiones. La relación entre judíos y cristianos a lo largo de la historia ha sido compleja y a menudo conflictiva. En la Edad Media, por ejemplo, las leyes y normas sociales impuestas por las autoridades cristianas restringían la vida y la vida de los judíos limitando su redicidencia a guetos y su acceso a ciertas profesiones. Además, episodios como las cruzadas, la Inquisición, por ejemplo, tuvieron consecuencias devastadoras para las comunidades judías de Europa. Sin embargo, también ha habido periodos de convivencia pacífica y cooperación. En la España musulmana, judíos y cristianos colaboraron en campos como la filosofía, la medicina, la traducción, contribuyeron al florecimiento cultural de la época. En la Polonia del siglo XVI, la comunidad judía gozó de cierta autonomía y prosperidad bajo la protección de la monarquía. En el siglo XX, la tragedia del Holocausto, en la que seis millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, marcó un punto de inflexión en la relación entre judíos y cristianos. Este genocidio llevó a una profunda reflexión teológica y ética, especialmente en la Iglesia católica. El Concilio Vaticano II, con su declaración Nostra Aetae, representó un cambio significativo en la actitud de la Iglesia hacia el judaísmo, rechazando el antisemitismo y reconociendo las raíces judías del cristianismo. Desde entonces ha habido un esfuerzo creciente por parte de ambas comunidades para superar el pasado de hostilidad y construir relaciones basadas en el respeto mutuo, el diálogo interreligioso y la cooperación en cuestiones sociales y humanitarias. Instituciones como el Comité Judío Internacional para consultas interreligiosas y el Pontificio y el Consejo para el Diálogo Interreligioso han desempeñado un papel importante en este proceso. Las relaciones históricas entre el judaísmo y el cristianismo han sido marcadas por tensiones y conflictos pero también por periodos de coexistencia y colaboración. En la actualidad existe un creciente interés en el diálogo interreligioso y la cooperación entre ambas religiones. El diálogo interreligioso moderno busca fomentar la comprensión y el respeto mutuo abordando temas comunes como la justicia social, la paz, la protección del medio ambiente, organizaciones y grupos de diálogos tanto a nivel local como internacional organizan encuentros, conferencias y proyectos conjuntos que permiten a judíos y cristianos juntos trabajar y aprender unos de otros. La educación es otra área de colaboración con programas e iniciativas que promueven el estudio de las tradiciones religiosas del otro. En muchas universidades y seminarios por ejemplo se ofrecen cursos sobre judaísmo para estudiantes cristianos y viceversa ayudando a formar líderes religiosos informados y sensibles a la diversidad. Además en la práctica litúrgica y teológica ha habido un movimiento hacia el reconocimiento y la inclusión de las raíces judías del cristianismo. Algunas iglesias han incorporado elementos de la tradición judía en sus servicios y teólogos cristianos han reexaminado interpretación bíblicas a la luz del contexto judío de los textos. Este acercamiento también se refleja en la conmemoración conjunta de eventos históricos y religiosos como diversas festividades que sirven como oportunidades para la reflexión y el compromiso compartido. El diálogo y la cooperación interreligiosa entre judíos y cristianos están en la actualidad impulsados por un deseo de superar las divisiones del pasado y construir un futuro de respeto mutuo y colaboración. Este proceso ha enriquecido ambas tradiciones fomentando una mayor comprensión y aprecio por la diversidad y la riqueza de cada de cada una. Desde la perspectiva de un rabino es importante destacar la necesidad de respeto y hermandad entre ambas tradiciones. A lo largo de la historia judíos y cristianos hemos experimentado periodos de tensión y conflicto pero también momentos de colaboración y aprendizaje mutuo. en la colaboración en la actualidad el compromiso con el diálogo interreligioso es fundamental para superar prejuicios y malentendidos y para construir una sociedad más inclusiva y compasiva. El judaísmo y el cristianismo comparten raíces comunes en la fe abrámica y en las escrituras hebreas. Esta herencia compartida es un punto de partida para el diálogo y la cooperación. Reconocer y valorar nuestras raíces comunes pueden ayudarnos a apreciar las riquezas de nuestras respectivas tradiciones y encontrar puntos de conexión en nuestros valores y enseñanzas éticas. Las diferencias teológicas entre nuestras religiones no deben ser motivos de división sino oportunidades para el enriquecimiento mutuo a través de estudios y la conversación respetuosa podemos aprender de las perspectivas únicas de cada traición en cuestiones de fe moralidad y espiritualidad. Esta apertura al otro no implica comprometer nuestras propias creencias sino ampliar nuestra comprensión y apreciación de la diversidad religiosa. Bueno, shalom a todos espero que con todo respeto se entienda este pequeño mensaje. Nos seguimos viendo si Dios quiera